Un domingo de invierno soleado en Bergen es todo un acontecimiento en la ciudad. Hay que dejar lo que estés haciendo y salir a la calle a pillar rayos de sol como sea y disfrutar de un cielo que no siempre está despejado. Así que quedé con mi colega Alfonso para subir a Floyen, la montaña más cercana al centro de las 7 que rodean la ciudad y también la más visitada. Desde su cima que está a unos 320 metros del mar podemos disfrutar de las mejores vistas de todo el centro de la ciudad. Así pues, mochila al hombro y sobre todo bien abrigados empezamos a disfrutar de este soleado domingo de enero en Bergen, algo poco habitual. Bueno, estamos aquí de domingueo, estoy aquí con Alfonso, pasando un poquito el domingo por la mañana. Vamos a subir a Floyen. Por la mañana. Bueno, por la mañana. Por la mañana. La mañana es lo que tenemos nosotros en la cabeza, que no creo que es. Las 3 de la tarde son. Pero bueno, de domingueo. Vamos a subir a Floyen. Que nos ha nevado esta semana. Ya se puede ver. Ya se puede ver. Nos ha nevado, nos ha helado y de todo, porque el otro día ha granizado también. Ah, yo no lo vi. Sí, sí, salí de casa y estaba lleno de granizo. Bueno, sí, el miércoles cuando te rice estaba granizando. Sí. Y bueno, tenemos sol. Que no es poco, tiene sol. Mira, aquí los pinos ya han pillado nieve. Sí, aquí ya estamos altos. Sí. Vamos a menos 2. A 2 bajo 0, ¿no? Sí. Sí. No es como un arma, ¿no? ¿No es como un arma de aficionados? ¿Qué? ¿Qué es como un arma de aficionados? Sí. ¿Qué es así? ¿Qué es como un arma de aficionados? Sí. ¿Qué es lo que hace? Yo que ya pues vi los esquís, macho, ahora me arrepiento de haberse vuelto Claro, suele pasar Pero bueno, yo abro de vacación Joder, si tiene rebaja, cada dos por tres de esquís Pues vieron a poner la oferta, mil coronas, macho, cuota, fijación en seis esquís Claro, eso todos los años Justo el día que me marché hasta allá, macho Lo que pasa es que no era plan de andar como las putas corriendo para atrás Y digo, ya habrá, ya habrá, porque el año pasado me los compré casi el día de mi cumpleaños Que es la semana que viene Y digo, bueno, pues si los vuelven a poner, pues a lo mejor me los pillo Por lo tanto, mil coronas no van a ningún lado Casi cuando vas a Madrid y te las gastas en cuatro días que los alquiles, te las ha gastado Y en copas Al precio que están, diez pagos la copa, tú Yendo No, dieu ahí No, 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 no. Pues ya nos queda menos para llegar a Floyen. La verdad es que no pensaba que hubiera tanta nieve hoy, aquí. Sí que hay hielo, pensaba yo que ya no había hielo, pero sí que hay, sí. Sí, sí, hay, hay que ir con cuidado. Joder, se va a frío, todo en la puta. Pero aquí nada, pero ahora que voy empajado, macho. Pero porque va muy abrigado con eso, ¿no? Va muy abrigado. ¿Cuántas capas llevas? Sí, tres. Bueno, igual que yo entonces, no vas tan abrigado. Esto, el forro este y... La térmica. Lo que pasa es que la camiseta de abajo... ¿La térmica? No la había puesto nunca todavía. Eh, sí, es forro polar. Ah, entonces es eso. De esos gordos. Entonces es eso. No es la finita que me suelo poner yo siempre. Claro. Y, joder, me da un calor, macho, que... Ponte la fina, la fina es lo mejor. Bien. Hostias, claro. Ahora no entiendo. Entonces, claro, voy... Hostia, qué bonito, macho. Qué chulo, eh. Vaya fácil que tiene esto, macho. Y vaya todo. Es como los perros estos en la nieve. Sí, sí. Sí, sí. Los perros más preciosos, macho. Como los perros. Un corazón enorme. Un corazón enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a pillar el atardecer, macho! ¡Guapísimo! Ya te digo, a lo mejor nos toca bajar en el... en el... en el Blue Valley Porque aquí no hay luz en las pistas estas No, pero yo creo que... si no nos entretenemos mucho Pues nada, con menos arriba de la naranja... 15 minutos La tarde empezaba a caer, así que íbamos a tener la gran suerte de vivir un atardecer espectacular desde la cima de Floyen Una de las cosas que, personalmente, más me gustan de esta ciudad ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos en Floyen Hemos visto... bueno, estamos viendo el atardecer Que pequeñito parece todo, desde aquí arriba Parece de juguete Si hace frío así Mira, ¿a ves otra? Es que se ve, eh? Mira la plataforma Se ve, macho, es increíble Mira, ahí es donde fuimos la otra vez El... El Obstaken No, el Obstaken No, el Obstaken Ah, sí El Lider Hall El Lider Hall poquito tráfico hoy poca cosa oye, se está helando el lago, macho, mira no, el final del fiordo los lagos que hay donde vivo yo al lado de mi casa, están helados pero son lagos enormes en Tuzana hace más frío mira Olriquen como está, eh? mira Olriquen, si, si, si bueno, pues vamos a comer algo y nos vamos a ir recogiendo que para bajar ahora ya verás tú, esa va a ser otra mira, Nueva York, 5.623 y Madrid, 2.305 ah, viene Madrid ah, si un salto este es un salto ¡Gracias!